Una tarde de enero tomé mi canoa pa' dar una vuelta Me dijeron cuídate que con la tormenta te vas a perder Pero soy correntino, machazo en mis pagos, vaciado en el delta Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer Cuando ya estaba oscuro como boquelovo pretendí volverme Pero el río rebelde me llevó empujones a orillas del mar Y desalentado sin ver más las cosas para entretenerme Panza para arriba contando estrellitas me puse a pensar Yo pensaba en lo poco que vale un nombre cuando estás tan solo Pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar Haré una proeza como Vito Dubas, seré Marco Polo Y al volver a mis pagos todita la guayna me querrán besar Y en los pocos días de navegación Tuve una alegría pues ya me creía en Cristo Balcón Y andaba con penas cuando vi el manchón Que no era ballena y siquiera buena cara que alegró Al poner un pie en tierra eché un ol pateada por si era corriente Pero al ver a un paisano con una escopeta le pregunté a él Si el rancho en la Candicha quedaba muy lejos Dijo buenamente Ustedes en Cuba, patria socialista, tierra de Fidel Yo quería volverme por lo que leía en el diario la prensa Pero al ver a los cubanos trabajar contentos por el porvenir Hoy la tierra es de todos, no hay analfabetos si hasta un niño piensa Que aquel que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir Porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido Son los que hoy detienen en manos del pueblo su revolución Son los que en mis pagos los llevan militos de dos apellidos Son los que tendremos el mocho Rael a Jesús a Irramón Y con mi canoa y mi chamamés Seguía Raul Roa y puse la proa mi pago otra vez Y a los correntinos he de serles fiel Y aquí no termino que mueran los yanquis que viva Fidel Y aquí no termino que mueran los yanquis que viva Fidel